Yo cuidando mis plantas Hola plantita hermosa ¿Cómo amaneció? Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella planta Y regar tus... ¿Cómo se llaman? Raíces 12 segundos después ¡No! ¡Te secaste! ¡Me engañaste! ¡Me dijiste que si te regaba tus raíces, crecían! ¡Te secaste! ¡Oh! Mis abuelos cuidando sus plantas ¡Cresó! ¡Cresó! ¡Jala puta! ¡Vas a crecer! ¡Porque te voy a desterrarte! ¡Te voy a cortarte! ¡Vas a vivir en la calle planta! ¡Vas a vivir en la calle! ¡Cresé! ¡Cresé! Unos momentos después ¡Ah! ¡Ja! ¡Mirá cómo creciste! Creciste en un par de semanas ¿Eh? ¿Viste? ¿Querías estar estresada para crecer? ¡Ese más! ¡En este mundo se puede más! ¡Siempre se puede más! ¡Trabajá más planta de mierda! ¡Trabajá más!